50 estrellas Sí, es una alerta, me encanta Muy guapo y de cartón Sí, se lava su carita Con agua y con jabón Con agua y con jabón Se lava la carita con agua y con jabón Gracias por tu donación 50 estrellitas Gracias hermano Dejar comentario Salud, ya lo pude ver, saludos desde el trono Que todo salga bien cabrón Comprobad armas y equipo Esperando el despliegue Ahora sí wey Toca marcar Tira como casa Pues fue de improviso Tuve este toxic Pero tú dijiste que si vas a poder Hoy temprano El modo musical está hermoso Está chido Después de una hora Como que ya empieza a aburrir Ok, no tengo muchas rolas Desbloqueadas ¿Se le puede agregar el lanzagranadas a mi fusil? No los quiero agregar el lanzagranadas No, no No, no No, no No, no No, no De mi lado Tenía un llaverito mi fusil Tengo el llaverito de suministro Ya ni modo Tóxica Ya será para la próxima Es más, te voy a invitar al grupo de Whatsapp Para que cuando yo te anuncie algo Estés al pendiente Ahí que vale Es que a veces cuando lo anuncie en la página No lo ven Pero eso es un anuncio en la página Marca que... Acabemos con esto Qué modo Qué modo Vale Marca un punto de despliegue para tu pelotón Y todos para allá Estén La haría igual Muchísimo Más Llegando a vuestra posición Es un... Es incómodo jugar con el control Muy, muy pegado De la posición Espera A ver A ver Ahora te pego Ah Ah Madre En el... En el separado ¿Verdad, chicos? ¿Dónde está? Ahí 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 ¿Dónde están así? Ahí, ahí sí ¿Ahí, dónde marcaste? ¿Dónde se repite? Sí, o sea, que abarqué ese edificio, ese... Ahí atrás ¿Puede que era aquí? Arriba, 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 arriba Ahí, ahí mero Enemigo desciende en la zona Ah Sobre Eh... Tienes... Gente de frente, pero no, no cerca Ok Este, sacar una nuclear, chingue su madre Ah, también perro ¿Cómo saca aquí, no? No sé, güey No he jugado mucho Estáis perdiendo terreno, ¡vamos! Quieres ganar cinco partidas seguidas ¿Cómo bajo aquí, güey? Esas escaleras pedorras, güey No sirve aquí para bajar, que verga Todo el pelotón está en la zona, segura Ajá, Rob, tienes que ganar cinco partidas seguidas No mames, cabrón No puedo bajar, güey, qué pedo con esto, güey ¿A dónde? Aquí en las putas escaleras, güey Ah, tienes como que... ¿Te murió mucho o qué? Ok, echarte un brinquito, güey Que no te conviene porque vas a llegar hasta abajo, mejor por aquí, güey Qué asco, güey Tenía forma, sí Sí, es así, como así, güey Sí, es así, como así, güey Es como que... Cargando un brinquito, güey Sí, mira Sí Tienes que salga con paracaídas, eh No No es todo, güey No desespero, güey Pero vete pa' acá abajo porque... Este... Este... ¿Hay gente aquí? Están atizando los drones, eh Escuchas ruido de drones ¿Estás lamentando? Estoy escuchando ruido de drones ¿Estás lamentando? Estoy escuchando ruido de drones Tira La caja de chaleta Sí Ah, no Creí que era una arma buena Uy, otra vez la barrel Perfecto ¿Eres de la chapiza, viejo? No Otra tele, ojarid Aguántame tantito, vale Este... Aquí esta es para... Aquí munición Aquí munición Ok Qué correcto es tu munición, para mí ¿Tienes placas? Ya, placas, ya tengo dos No, aquí ya me voy a punificar Aquí Ya voy al full Tira más gente por allá, pero... No lo sé, güey ¡Qué macho prietón! ¿Hay gente ahí? Eh... Nada Oye, Yarit Si quieres este... Acabando esta Vamos a jugar justo a War 4 Por si te animas a jalar, ¿vale? Ahora sí estoy avisando con anticipación Acabando Warzone, ¿vale? Ahí tú dirás Es un fusil marcado Hablar con nosotros ¿Qué es esto? ¿Qué es ese fusil? No, yo me quedo con... A ver Bueno, si está mejor que esta... Ah, sí, está mejor que esta... Ok Escuchan ruidos por aquí cerca, eh Aguas ¿Un drone? ¿Un volador? Un drone, un drone No, no No, no Escuchan ruido, güey La gente más segura está por aquí, güey Entrega de armamento aliada Entrega de armamento aliada Sí, chingate... Sí, chingate ese Sí Ya tengo ese... Ah, la verga, pero no lo tengo de nivelada, a ver El gas avanza Nueva zona segura marcada Chingate, mira ¿Te das cuenta de que nos apareció una caja, ves? Sí, güey Pero te digo, yo sigo sin... Es porque... Sigo sin confiar, güey Tú viste que hace rato aparecieron esos pendejos, güey Pero eso es que te digo que... Es como un drone, güey Es un fusil de combate No, ya estoy bien con estas armas, güey Los dos las tengo al full Puedes, güey Solo que por... Cambiaría por el que fuera el skin, güey Con el llaverito, nada más por eso, güey Nada Prefiero tenerla... Mejorada que... Solamente que sea mejor vista, güey Hay un drone por arriba, creo, a ver Ah, sí, güey Ah, esos son los que te hacen... Parece que volar, güey No lo puedo destruir No, ese mejor no lo dispores porque... Es el que te digo que no me te hace volar O sea, te puedes usarlo para volar Ah, ya, ya, entiendo, entiendo, entiendo Como un... Los chiquitillos que se mueven, esos sí son los que debes destruir, güey Porque son de... Otra gente El gas se acerca Aquí hay uno con... Un escatro, güey Aquí hay un fusil de asalto Me caga ese idioma, güey Me caga ese idioma Mira, aquí hay otra, güey Marco, sistema de precisión Tu pelotón está en la zona segura Un imperium, pues... Los dos son buenos, ¿no? Lanzando granada Va a tener una granada aquí, idiota Nada, aquí tiene esta mejor Aquí tiene esta mejor Aquí tiene esta mejor Aquí hay un fusil de asalto O ese, pero... El de los dos sería, güey A ver, voy a intentar con ese Bueno, nada de gente, güey Eh... Ay, güey Se va a cerrar la primera gente aquí, güey Pues sí, pero no me dijiste la hora Diste ahora con quién andas O sea, ando jugando con mi primo Este... Y ahorita se va a venir este... En este juego Eh... En el... En ese juego nunca me ha gustado O sea, ya tiene algo Tiene algo que no me llama la tristeza Es lo que no sé Que sea bueno Pues sí, sí No hay que intentarlo una vez Hay que jugarlo Yo, la primera que a veces fue Si no me llamó la atención Pero este ya me empezó a gustar, ¿no? A ver, te voy a tocar Por acá ahorita vamos a ver No estoy aquí No estoy aquí En cuestión competitiva Así te pone Pero sí te vuelvo a decir Este, Yarit Macabando Warzone Nos vamos a jugar Gears 4 Así que... Ahí te invito Para que te nos unas al rato, ¿vale? A ver Este se iba volando, ¿no? Pues Eh... No, no No? Me estoy moviendo, güey No Ah, como que... Pero... Cuando... Cuando... Cuando hay un enemigo Te dice Observando Es lo que dice Que te está observando Ah, mira, aquí tenemos UAD Vamos a empezar los chingos Vamos a ver Tenemos gente cerca Tenemos gente En este edificio Vale, difícil No puedo dar con el sniper, güey Aquí en este En el capunte Aquí Mirro, güey Ignora a B Si, es que han hecho un nuevo AB Mmm... Y si los botnitos rojos Esos son los que te dicen Voy a comprar otro Y... Ahí, ahí va, vuelando, va, vuelando ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Cubert, fuerte, fuerte! ¿Tienes gente? Hay gente, 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 gente Voy, voy, voy Marca Marca Ya vi, ya vi, ya vi ¿Dónde? ¿Ya subiste? Arriba, arriba, ahí es cabrón No puede ser, uff ¿Qué le di? Ah, no, le di se tuve Eh, este... ¿Bienes solo? Sí, porque morí de donde Creo que le falta otro, güey, creo que le falta otro No sé, pero ahí se disparaste Ahorita sé que yo le estaba disparando Trasladando zona segura Cuidado, güey Aquí vi un pendejo ahí, güey Te llevo volando por ahí Cuidado Vamos a abrir de la zona Estamos bien, güey Estamos bien en esta zona, güey La comprar justo en el punche uva, güey No pasa ahí No pasa ahí No pasa ahí No pasa ahí Ay, güey No pasa ahí Cuidado, porque ese pendejo debe estar campeando por ahí, eh Compañado del que acabas de matar Pero se murió de una este, güey ¿Qué? Sí, venía solo Vio el otro güey, se fue aluela y no pudo salir Entonces, este... Nosotros estamos bien en la orilla, güey En la zona El gas se acerca El gas se acerca Uh, este... Ay, pero mira, aguanta la guerra Que llega solo nos movemos Aquí estamos bien, güey Creo que estamos bien, güey Creo que estamos bien, güey Creo que estamos bien, güey Es como... Espera, no va a plan, güey Su pelotón ha llegado a la zona segura Espera, a ver Au, ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no No, le hablé a mi hermana que... No te lo veo No te lo veo No te lo veo Este, a ver Ahí viene la zona, ¿no? Bueno, se están moviendo Aquí hay otra metralladora, güey Metralladora ligera marcada Creo que ya hay una guira Hay gente, ya, 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 ya ¿Dónde? Voy a flanquear Y ese comentario Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Uy No le di, güey Aquí, aquí, aquí Ahí está, ahí está Bajo, güey No, iba, iba Ya vi, ya vi, ya vi Esta madre, güey Te muevo un chingo pinche rata Esa por acá, güey Un movimiento enemigo No va a bajar, güey Ahí está, ahí está, ahí está Le di Le di, le di ¿Cuándo está? Le quité creo escudos nada más Pues sí le digo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí todavía, ahí está Está abajo, ahí está, ahí está ¡Marcando enemigo! ¿Qué compas está allá? Zona peligrosa Poco de su fin y su amor Ahí está, le volví a dar Ahí están dos we Ahí están dos Ahí están dos we ¿Tú tienes ataque de racimo? Ahí wey ¿Lo bajo o no? ¿Dónde lo doy? ¿Qué? Están agachados we Vamos, vente, vente No, la centrifugué porque no estaba remojada ¿Qué? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Es que bueno, es vino Priscila ¿Ahí está? Sí Ah wey Espera Pero ahora que lo bate mucho que baja el chorizo we Vamos a meterlo al micro mejor Se acerca el gas Todos a la nueva zona segura Wey, no me hace que... Arte toda la ropa, no me hace que... Vamos, 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 marron, eh Wey, no va a entrar en bajar Yo me hago con huevo Ya nomás acabo esta y le pongo con otro gas Yo me voy, perdón, yo voy No va a entrar en bajar Ok, no siento solita Ahí es donde bajamos los weyes, ¿verdad? ¿Dónde marcaste? Ahí Ahí Ten cuidado Pero, si, de ley, ya tengo que ir a revivir Ya estás segurando a los culeras, wey Me he visto por ser bobo, ay, duro Te han metido a la casa, wey Verdad Vamos a zona, wey Estamos lejos Verga ¡Tres, tres, tres! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Estoy tocado, estoy tocado, estoy tocado Cúrate, 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 cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Ya, ya, estoy mejoré Cúrate, 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 cúrate Gas en camino Ven, ven para acá, wey Ven para acá, wey Bueno ¿Los viste? Me van a lanzar a uno ¿Los mataste? Moveos a la zona segura Sí Bueno, o sea, uno que estoy robando falta de su compa No sé si es donde esté Te recuerdo que estamos fuera de zona, eh Yo vi la zona A ver, vamos, vente No lo vi, wey Neta que no lo vi Puta madre que está en el río, wey Siempre es cuando vi esa patina de su espalda Va a pasar el río, wey ¿Cuándo vas? ¿Vas a ir a esta zona? Ya estoy yéndome a zona, wey Prefiero asegurar la zona, wey No, pues No, pues Yo prefiero estar seguro, wey Ya después matar, wey Gente, ahí va uno ¿Qué compas tú yo se iba a conectar ahorita? El Nexus Ahí, wey, allá era La marca, la marca, la marca Marca, 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 marca No, la marca, wey Ahí está En un bote creo Una especie de jet ski Ah, wey Ah, ok, ok Acuérdate de los que tenemos atrás, eh Que están por allá Sí, 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 sí Seguro que no se metían el sniper Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, ya no, ya lo perdí de vista, wey Vamos en el puente, ya no te da nada, es muy visible ahí, wey Ya lo perdí de vista, ese wey Esto la tomo ¿Tienes munición? Sí, sí tengo Estoy bien Listo Saque de racimo Ah, lo aventas en un punto que marca un láser y... Y... Llega un avión a... A rafaguear No, no, pero saque de mortero, wey, perdón Ah, ese es bueno Zona segura trasladada Gulag cerrado hasta nueva orden Puta, un láser cerrado No hay nadie, wey Uy, esta zona está en culera para cerrar porque... Mira, ya viste gente, tenemos gente en este edificio, wey En este edificio, wey, justamente ahí tenemos gente, wey ¿Dónde hay que no veo la marca? Ah, ya Viene en el minimapa, en el minimapa Ya lo vi, 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 ya lo vi Ah, ahí... En este edificio, wey Son dos, son dos Son... Hay que tener cuidado, wey Hay que tener cuidado, wey Síguen allá Por allá ¿Dónde? Ok, ahora... Este... Seguen de la zona Hay 24 enemigos Que no quede ni uno Todos a la zona segura Vamos a la zona Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Rotar Oh ¿Ves lo rojito que está arriba en tu minimapa? Ajá ¿Dónde están disparados? No ten cuidado porque es un mosquito, wey Ese mientras te estés abajo de él, se te acerca y te explota, wey Si estás al full de todo, no te mata, pero te deja sin nada Ya, 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 ve un wey que está volando Acá Movimiento enemigo Ahí, hay un wey ahí apenas Ok Pero no veo mosquito, wey Mira, aquí justo donde estoy yo, wey, ya estamos en zona, wey Sí, yo sé, yo sé A ver, a ver Mmm... ¿Qué vamos a hacer, wey? Es que el puto mosquito no lo veo En la zona, wey Vete, 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 vete Vete, 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 vete El gas se acerca Trasladando zona segura Güey, ahora vente, wey, sígueme, vamos a rodear aquí, wey Vamos, vamos, vamos Hay gente ahí Hay gente aquí cerca, eh Por favor, vete para acá, anda ¿A dónde? Escuchan disparos aquí enfrente Hay uno, voy a cerrar, vamos, a cerrar, vamos, a cerrar, vamos Mete por segundo, vete, sígueme, wey, vete Arribaron alguien, wey Hay que movernos, wey Vete, vamos a cerrar por segundo, sígueme, wey Vamos a rodear Vamos Él gas se acerca Y si no nos movemos me van a chingar aquí Marchad a la zona segura Acá, 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 acá Ya estoy acá Puta madre, tengo la ajo Aguas wey, no te vas a estar en el medio Estoy en zona, estoy en zona Pero no te vas a estar en el medio de la zona Vuelga, puta madre wey Me dispararon wey, arriba Aguas, aguas, aguas No vi bien wey, realmente no vi bien Me dispararon desde arriba wey Veo movimiento Desde arriba wey Nada, tiene que mover wey Uno está en este edificio wey Apoyo de mortero en camino A ver si les va a caer el puto mortero A ver si les va a caer el puto mortero No Muerte, 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 muerte ¿Dónde estás? Todos a la zona segura Puede ser resistente wey Pero a mí que no puede estar la zona Verga Aguas, ven contigo, ven contigo, ven contigo Ven contigo, ven contigo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aguas marrón, ya marrón, marrón Marcando enemigos Joder puta, tengo aquí el pinche ¿Está el wey? La marca, la marca, la marca Aguas marrón, ya lo vi Verga, la zona wey Baje uno Verga, me guían por atrás A la verga wey, no mames No, no No, no Se usaron dos a través Todos a la nueva zona segura Aún no he muerto No, está cañón wey Está cañón, está cañón El gas está avanzando Ahí tienes a tu derecha wey No veo gente ¿Estás bien wey? Bueno lo tengo arriba wey ¿Cuántos quedamos? Quedamos Aguas, muévete Quedan Seis wey Dos equipos De dos Aguas 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 El gato avanza. Nueva zona segura marcada. Muy bien. Otro. Es el último, creo. Agua. Qué buena, güey. Alta el último, alta el último, viejo. Alta el último. Eso chingada madre. Buena, viejo. Muy buena, cabrón. Te mamaste, güey. Te remamaste, verga. No mames, güey. Lo pasaste de verga, güey. Muy bien jugado. Mi respeto, güey. Vamos allá. Crack. Crack. No mames, cabrón. Me he escuchado por el labio, güey. Esto, de verdad, te merece un cigarrillo. Esto sí es gaming chinga. No, no, no. Te la jugaste como doctor, güey. No, no. No, no. No. Inmortal. La guerra es para guerreros. y preparados para dar cera y voy a invitar a nexus a este paso de verga que bien jugado